Si a esta, que lo graban, que lo voy a grabar aquí, le acompaña un saltito diciendo Por eso quiero seguir Pues ustedes salen, para qué pedir más, quiero ser tu sueño Si cada noche voy a marchar la ventana, esperando en el destino de esta nación Ya que estamos hasta que deje con los paradas, la rutina es tu ventana, siempre los dos Si mañana te llamo, cuando en la alba, y de repente yo me meto en tu habitación Y te miro mientras duermes a la cara, y esa cara que nos ve, me corta a dos Si mañana te llamo, cuando en la alba, y de repente yo me meto en tu habitación Y te miro mientras duermes a la casa, y esa cara que nos ve, me corta a dos Si mañana te llamo, cuando en la alba, y de repente yo me meto en tu habitación Quiero ser la poesía de tu labio, quiero ser tu sueño Por eso quiero ser la palada, de repente yo me meto en tu boca Si piensas, te sientes cada noche en el drama Que tu sonido a tu iras y te arreglar En la cabeza presía de tu labio Quiero ser tu sueño Si es tu ventana la que llora por tu boca Si eres la ventana que quisiera mi soledad Ahora nos pone en la banda, estábando, ¿eh? Si eres el vento que no quise y acabará Si eres la estrella, quiero ver a tu iras Quiero ver a tu iras Quiero ser la ventana la que llora por tu boca Si eres la ventana, te sientes cada noche en el drama Que tu sonido a tu iras y te arreglar Quiero ser tu sueño Quiero ser tu sueño Por eso quiero ser una palabra Que no quise con tu boca sin pensar Si eres la ventana, te sientes cada noche en el drama Que tu sonido a tu iras y te arreglar Quiero ser la gracia de tu labio Quiero ser tu sueño Quiero ser tu sueño Que si eres la ventana, te sientes cada noche en el drama Que tu sonido a tu iras y te arreglar Que no seas la gracia de tu labio Quiero ser tu sueño Que tu sonido a tu iras y te arreglar Que no seas la más digga ¡Abre dicho mi�� paniculado! ¡Gracias!